Pasa una noche en la prisión Pasa una noche en la prisión Por algo que no hice yo Pasa una noche en la prisión No es para nada menos Me supliqué el inverno Hace ese año de nada El himno lo besó Me metió una señalada El que me casaba en la prisión Me pregunté y me respondió Por daños a la ley moral No se quede el inverno Oficial yo no hice nada No se quede el inverno No se quede el inverno Me metió una señalada Chau! No se quede el inverno ¡Que no se quede el inverno Poeo! Nenca hey ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!